O sea, ¿qué tienen en común este año? Tú conoces a Viola Davis, actriz, nominada al Oscar. ¿Por qué película? Una musical, no recuerdo qué película. Seguro no la conozco. Pero, bueno, protagonista, no, seguramente tampoco ubicas esta, pero una serie que ella protagonizó, la serie de How I'll Get to Get with Murder. ¿Tampoco? No. Bueno, Viola Davis, muy buena. Si te enseño una foto, la reconoces. Helen Mirren. Uy, buenísima. Shania Twain. Helen Mirren sí ganó el Oscar por su papel en Shakespeare. Creo que Viola Davis también, creo, no sé. Pero bueno, sí, Helen Mirren. Shania Twain, ¿ubicas a Shania Twain? No. ¿Cantante canadiense? No. ¿En serio? Sí, claro que sí lo ubicas. Y la directora de cine mexicana, Lila Áviles. Ok. ¿Qué tienen en común todas ellas? Que este año van a tener su Barbie. Ok. Está, es una manera de homenaje. De homenajearlas, ¿no? Así es, de homenaje. Sí, ya sé quién es Viola Davis. De homenaje, pues digo, además ahorita está en el marco, ¿no? De lo que viene del Día Internacional de la Mujer. Todas estas mujeres tendrán su propia Barbie, gracias a la invitación que recibieron por parte de Mattel, la compañía que, pues todos sabemos, manufactura la muñeca más famosa del mundo, a través de una línea que le llamaron Role Models. O sea, como ejemplos a seguir. Ejemplos a seguir. Sí, exacto. Ejemplos a seguir. Para la gente que nos está viendo en televisión, estamos viendo a Lila Áviles. Y en una entrevista exclusiva para Excelsior comentó, esta es una iniciativa muy linda. El año pasado honraron a una astronauta mexicana. Tú recordarás a Katia Echazarreta, que también le hicieron su Barbie astronauta. Ahora quisieron dar más énfasis a la industria audiovisual y de entretenimiento. Todo ha sido muy impresionante. No me la esperaba. Está siendo una experiencia surrealista. Eso es lo que dijo Lila Áviles. Pues, ¿cómo no, no? O sea, digo, pues uno hace su trabajo o haces lo que más te gusta. Obviamente. Sin esperar un homenaje de esta categoría. Sí, que de repente te van a dar tu Barbie como tal, ¿no? Se vuelve icónico. Muy icónico, sin duda. El atuendo de la muñeca de la Barbie de Lila Áviles se conforma por unos pantalones, botas negras, una gabardina verde militar. Lleva una cámara de cine, una claqueta, una cangurera, y está acompañada de un gatito que se llama Orange Tabby, que fue la mascota de Áviles durante ocho años en su infancia. Ella, digamos que lo quiso poner ahí como por qué suya, ¿no? O sea, además de todo lo que hace como directora de cine. Lila Áviles, en su repertorio, digamos, pues tiene su ópera prima fue La Camarista, cinta que fue elegida en el 2019 por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a nuestro país en la carrera rumbo al Oscar. Y su segunda película, que fue Totem, realizó la misma hazaña el año pasado, pero quedó fuera de la lista definitiva para representar a México como mejor película internacional. Entonces, pues ahí está el homenaje a Lila Áviles. Como te digo, Viola Davis, Helen Mirren. También está, además de Shania Twain, había visto... Está Kylie Minogue. Muy casa, Kylie Minogue. Está Mayra Gómez, de Brasil, Nicole Fujita, de Japón y Enisa Amani, de Alemania. Entonces, pues felicidades a todas estas mujeres por sus Barbies.